Bueno chicos, a la evolución de la jugada ya le queríamos dar un toque un poco, no solo diferente a la jugada, sino que encima un poquito más difícil. Esa es una salida de portería, va a hacer un pase al lateral derecho, el lateral derecho va a pasar al medio centro que va a llegar a recibir, medio centro a central, el central la va a dar al lateral izquierdo, el lateral izquierdo va a jugar con el punta de apoyo, que va a recibir de espaldas, va a devolver al lateral, va a hacer un cambio de orientación a banda contraria, una llegada por banda contraria y una entrada de punta y extrema. Importante, como hemos trabajado estos días, Diego, Nico, me voy, creo el espacio y lo aprovecho. Qué buena frase, se me acabo de acordar del curso de entrenador. Crear, ocupar y aprovechar. Esa frase es de fútbol total, quedaros con ella siempre, crear, ocupar y aprovechar. Perfecto, giramos, muy bien. Bien, eso es, por delante, un toque si hubiese sido posible, venga. Ahí, Dilan, perfecta. Perfecto, perfecto. Buena, vamos ahí. ¿Estamos? Vamos. Buena. Buena. Buena, caballos, caballos, caballos. Buena, todo.